Doctor Jorge Mayra, han tenido una reunión con el gobernador y las principales autoridades de la direza. ¿Hay algunos de acuerdos que se han tomado? Sí, un cordial saludo a todos los que nos siguen y nos escuchan. Comunicar de que el día de hoy hemos sido convocados por el gobernador a las principales autoridades sanitarias de la direza, incluida la red, a fin de poder primero evaluar las decisiones del presidente, en la cual estamos totalmente de acuerdo y consideramos que son pertinentes, sino que también hemos recibido la orden del gobernador de poder realizar actividades a fin de que estas indicaciones dadas por el presidente de la república sean acatadas en todo el territorio de la región Cajamarca. Sin embargo, también hemos evaluado cada una de ellas a fin de poder ver qué cosa más podemos hacer como región. De tal manera que se ha enfatizado la alerta epidemiológica a todos los establecimientos. También se ha reactivado el comité o el comando COVID. También se van a relanzar las estrategias como la estrategia Yo me apunto, por ejemplo, donde queremos retomar con el autor principal, que siempre lo hemos dicho, que es el ciudadano, el cajamarquino, responsable de su autocuidado. Y también hemos evaluado nuestra capacidad resolutiva en torno a una segunda probable ola, segunda ola de la COVID-19. Hemos analizado también la situación de las otras regiones y cómo se va a comportar la movilización del cajamarquino en torno al cierre ya de actividades en la ciudad de Lima. Consideramos que cajamarquinos que han retornado a Lima a trabajar, en estas circunstancias, pueden regresar a Cajamarca y dentro de ellos pueden venir algunos que sean portadores del virus. Entonces, esta situación actual lo hemos analizado y estamos tomando medidas importantes, como por ejemplo, considerar el tratamiento de la ivermectina como una alternativa para pacientes que han iniciado la enfermedad. También la distribución de pruebas rápidas, moleculares y serológicas para ayudar en el tamizaje. Y también hemos establecido la realización de algunas actividades concretas como campañas a fin de poder identificar de manera oportuna algunos casos positivos que de repente no le estamos haciendo seguimiento. Lo otro, también se han revisado también los aplicativos informáticos, que son herramientas valiosas que nos van a permitir en tiempo real saber si hay un caso positivo y enviarle información a esta persona para que pueda acudir al seguimiento más cercano y a partir de ahí también hacer una georreferenciación y una geobicación de las personas afectadas de tal manera que se le garantice su seguimiento. Entonces, todo esto en resumen ha sido los acuerdos del día de hoy de la reunión que hemos tenido con el gobernador. ¿Qué asegura que estas estrategias sean efectivas y den resultado, teniendo en cuenta que son parecidas a las que se dieron en la primera ola y que al final pues no fue un fracaso? En realidad hemos visto los pros y los contras, hemos evaluado, creo que hay lecciones aprendidas de la primera ola y en realidad no todos han sido fracasos, sí hemos tenido buenos resultados. Lo que sí, más bien, estamos sacando de bueno es que en realidad necesitamos tener un plan comunicacional mucho más agresivo. De tal manera que si queremos que el poblador sea el actor principal, tenemos que darle todas las herramientas y la información de tal manera que puedan ellos ejercer de manera responsable su autocuidado. Y lo otro, consideramos que no toda la población participa, por eso es que también vamos a tener el día viernes y el próximo lunes reuniones sectoriales y también una reunión ya masiva con todos los actores sociales. Estamos hablando de todas las instituciones, llames de educación, transporte, producción, fiscalía, policía, ejército, etc. con todos los actores, de tal manera que en conjunto veamos qué responsabilidad tenemos cada uno dentro de esta pandemia, puesto que salud no es todo. El tema, por ejemplo, por poner un ejemplo del ejército y la policía que nos tienen que ayudar para poder controlar el cúmulo de personas en algunos centros públicos o privados. El tema de la municipalidad para fin de regular el acopio en los mercados, etc., en los bancos, etc. Entonces yo creo que hay lecciones aprendidas y muestra de ello es que seguimos teniendo las tasas bajas en relación a otras regiones, pero también hemos vivido momentos difíciles en estos últimos días de colapso ya, quizás no tanto colapso, pero sí saturación de las camas de hospitalización, sobre todo de UCI, pero que hoy en día han vuelto a bajar. Entonces no podemos decir qué hago con los sanos porque estamos ahorita en capacidad, pero que en algún momento puede colapsar. Entonces lo que queremos es no llegar a decir que hemos colapsado. Entonces para ello vamos a hacer actividades de tal manera que las personas que se enfermen no lleguen a fallecer. Entonces hay una también diferencia entre casos de enfermos con casos fallecidos. Si comparamos, los números fallecidos no se han disparado en base a la primera ola. Entonces seguimos manteniendo todavía niveles bastante bajos, con excepción del último sábado, que hemos tenido ocho fallecidos. Entonces después seguimos otra vez en 3-1 y esperemos tenerlo en esos niveles, de tal manera que podamos tener la capacidad de poder atender a todas las personas que realmente necesitan de la atención especializada. Por lo otro, yo creo que no podemos tampoco hacer otros planes que escapan de nuestras posibilidades porque existe un marco normativo nacional y tenemos que regirnos también a lo que el Estado y como gobierno ha establecido. Se necesitan estrategias más inteligentes. ¿La dirección lo tiene o tiene que estar lo que diga el gobierno central? Son dos cosas. Una es lo que dice el gobierno central que nos da el marco normativo y la otra son las que se implementan como región. Entonces yo creo que no hay, no sé, salvo que hubiera otra más, pero estamos implementando, reactivando el guión a punto, pero con una forma de estrategia mucho más directa en relación al individuo. Y la otra, como les digo, es tratar de contener a las personas evitando que hayan reuniones sociales, pero a veces entenderán que no solamente es responsabilidad de la derecha, sino que es un trabajo multisectorial. Entonces donde todos debamos participar para que esto tenga éxito, si no, obviamente no vamos a tener los resultados que esperamos. ¿Por qué se le echa la culpa al pueblo? Se dice que se paran quejando del pueblo, que son irresponsables, no usan las mascarillas, dan las aglomeraciones. ¿Cómo direza no asume su responsabilidad tampoco? Yo creo que cada uno tiene responsabilidad en este sentido y también hay que entender que la población también es responsable de su autocuidado. No podemos tampoco exigir a salud que atienda y que tenga más camas cuando la población no hace tampoco su parte en presentar menos casos. Porque si no, digamos, pues todos salgan y enfermense y a ver si soportamos. Sabemos que no votamos en la capacidad de soportar. Ahora, nuestro establecimiento no ha mejorado como quisiéramos al 100%, puesto que ninguna región lo ha hecho. Entonces yo creo que muestra de ello también es que no basta con tener más camas, ni siquiera mejor ventiladores, sino también necesitamos recursos humanos calificados, como son los profesionales médicos especialistas, como intensivistas, emergenciólogos, que no hay en el mercado. Por más que tengamos dinero para contratarlo, no hay. Entonces yo creo que ya para de repente precisar un poco más, si comparamos España, Italia, Inglaterra, que colapsaron, pues cuánto más nosotros. No quiero con esto justificar, pero sin embargo es nuestra triste realidad. Por más que queremos poner más camas, ¿qué hacemos poniendo camas si no hay especialistas que atiendan estas camas? Me dice que nuevamente van a recomendar el uso de la ivermectina, pero se lo está usando y luego lo sacaron. ¿Se han dado cuenta recién que es necesario como profilaxis? En realidad el Ministerio de Salud lo incluyó y luego lo retiró y sin embargo ha dejado a criterio de las regiones. Entonces nosotros estamos considerando que hay ciertas evidencias, pero obviamente con bastante responsabilidad usar la ivermectina como una alternativa. No hay más. Entonces yo creo que echamos de mano a lo que tenemos y a lo que creemos que nos va a ayudar. No hay la solución, pero puede contribuir y hay evidencias que por ahí avalan. El Ministerio no lo incluye dentro del petitorio hoy en día, ni lo indica como obligatorio. Sin embargo ha dejado la libertad y estamos apelando a la responsabilidad de nuestros médicos para que lo indiquen cuando sea necesario. ¿Esto se lo hará pues la entrega y el uso del ivermectina en las campañas que ustedes están preparando? Sí, sí, sí. No solamente eso, sino también se va a producir para que todos los establecimientos donde hay personal calificado puedan disponer y administrar a quienes corresponde y amerita. Ustedes han hecho una evaluación de todo el trabajo que vienen llevando adelante. También anunciada de que empezarán con las campañas, yo me apunto. ¿Qué hay que mejorar? Porque seguramente han hecho una evaluación. Sí, sí, sí. Yo creo que no solamente es decirle al poblador que se ha organizado en barrios que es responsable, sino darle las herramientas. Por eso es que estamos utilizando algunos aplicativos informáticos que van a enviar mensajes de tal manera que si yo quiero identificar un caso me pueda permitir con información rápida y veraz. Lo otro que estamos centralizando, ya el... disculpe la redundancia, nuestra central telefónica. De tal manera que sea un único centro con mayor personal que atienda las llamadas y que luego las derive a los establecimientos más cercanos a la persona afectada. Lo otro que estamos haciendo es que vamos a capacitar a los líderes comunales y vamos a darles el tratamiento, pero a la vez vamos a darles el pulsoxímetro. Entonces yo creo que tenemos que dotarle de algunas herramientas para que el ciudadano actúe de manera inmediata. Y lo otro pues garantizar también la referencia y la contrarreferencia que es otro tema que lo hemos evaluado hoy día. Y de tal manera que estamos viendo que con los recursos que tenemos y con las ambulancias que disponemos ver cómo optimizamos mejor de tal manera que el paciente sea derivado de manera oportuna a los establecimientos. Ahora, ¿el programa Taita lo han evaluado que nuevamente regrese? El Taita como Taita quizás no, pero sí, como yo me apunto, y como actividades más concretas. Es decir, vamos a implementar dos estrategias. Uno, esperar que el paciente llegue si tiene síntomas y para ello hay que darle todo lo necesario, incluido el diagnóstico y tratamiento. Y dos, vamos a salir a buscar a los pacientes. Entonces yo creo que esas dos actividades son importantes y básicas y por eso es que estamos considerando también mayor recurso humano para poder cumplir con estas tareas que nos hemos planteado el día de hoy. Claro, ahí me parece que está bien porque ustedes esperan a los pacientes y van a salir también porque en primer momento, en la primera hora solamente esperaban a los pacientes. Sí. Y faltaba el monitoreo, el seguimiento. Sí, en este punto sí ya se ha precisado, porque yo creo que si no hacemos seguimiento a los casos, porque de nada sirve mandarlos a su casa que hagan cuarentena. Si no le hacemos seguimiento, estas personas pueden llegar en peores situaciones a nosotros y eso es lo que no queremos. Entonces, para eso, como vuelvo a repetir, se está viendo ahorita ya mayor recurso humano para poder cumplir con esta tarea que consideramos que también es pilar de esta nueva estrategia. Laboratorio Regional en Cajamarca, ¿cómo se encuentra en producción de lo que son las pruebas moleculares? También las otras pruebas, las rápidas, las antígenas. Sí, en la primera ola contábamos con una herramienta diagnóstica que era la prueba rápida. Después se sumó la prueba molecular y hoy se está sumando las pruebas antigénicas. Ya todas las pruebas antigénicas han sido distribuidas, están en nuestros establecimientos. Las pruebas moleculares también ya está fortalecido el laboratorio y esperamos, vuelvo a repetir, que podamos responder en la medida que los casos se vayan presentando. Y también el gobernador va a hacer la gestión para que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establezca un cronograma y se nos doten los insumos. Y no esperar que nos acabe como ahora está sucediendo, porque de alguna forma nos dosifica los insumos. En la medida que gastas, te vamos a dar. De tal manera que tengamos la seguridad de que antes de que se termine, pues tengamos los insumos y hagamos ascenible el diagnóstico. Pero por el momento se está atendiendo normalmente a los pacientes que seleccionan las muestras y los resultados se entregan como está establecido en los protocolos. Claro, se necesitan otros insumos más, como por ejemplo ampliación de ventiladores, camas UCI, de igual manera también lo respecto al oxígeno. ¿Han evaluado en esa reunión que han tenido para esta comarca? Sí, sí, sí. En el tema de oxígeno, el gobernador ha anunciado ya que el día de ayer le han ya informado de que se nos vienen cuatro productoras de oxígeno más para Cajamarca. Entonces, que serán ubicados de manera estratégica y ya el equipo está analizando esta situación. Entonces, eso en relación al oxígeno. Ya tenemos el oxígeno también que es producto de una actividad social como Cajamarca Respira y que se está viendo la estrategia para darlo de manera gratuita a las personas que están en casa y que lo necesitan. Entonces, yo creo que eso se suma a los valores que tenemos disponibles. En relación a las camas y a los ventiladores, ya tenemos también un incremento, pero vuelvo a repetir, la estrategia que estamos utilizando es capacitar a médicos generales para que puedan apoyar en estas unidades, puesto que, vuelvo a repetir, no hay médicos especialistas en todo el Perú, no podemos traer porque no existen más. Y eso es una debilidad, digo yo, del Perú como Estado, pero también de Cajamarca que sufre también esta escasez de profesionales especialistas. Según los datos oficiales que la dirección envía al Ministerio de Salud, lo clasifican a la región Cajamarca en alto riesgo. ¿Esto es por los contagios que se están dando y de repente estamos en esa clasificación o debemos entrar en una cuarentena total? No, en realidad esta clasificación que también hoy día la hemos evaluado y que de alguna forma hemos respaldado, está en relación no al incremento de casos comparados a otras regiones que todavía estamos en capacidad de atender, sino que tenemos una población que no se ha infectado y que, si no tenemos el control, pueden ingresar personas probablemente con nuevas variantes y pudiéramos, pueden informar a muchas más personas. Entonces, estando cerca a regiones que ya tienen incremento de casos y la movilización que puede haber, entonces nos pone en un lugar de alto riesgo. Por eso que hemos sido clasificados, no porque tenemos muchos casos o porque se mueren muchos, no estamos todavía en esta situación, pero puede ocurrir y si no tomamos estas medidas, de seguro que en pocas semanas vamos a estar en realidad en un alto riesgo y con muertes que vamos a estar lamentando. ¿En el Perú ya estamos con una nueva cepa? No, no hablamos de cepas sino de variantes y hay que entender que esto ya es desesperado. Todos los virus respiratorios cambian cada año, varían mejor dicho, entonces tienen ciertas variaciones genéticas que dan un comportamiento diferente. Por eso es que la vacuna, por poner un ejemplo de influenza, cada año nos vacunamos. ¿Por qué? Porque hay una variante nueva. En el tema del coronavirus, que causa la COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2, hay que considerar que ya estamos a puertas de un año y por lo tanto el virus ha variado, ha cambiado. En Cajamarca todavía no se ha identificado una variante, estamos enviando muestras al INS para que hagan estudios genómicos y de ahí nos informen si es que realmente ha habido una variación significativa y tomar los cuidados al respecto. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no se ha diagnosticado en Cajamarca, pero ya hay noticias, por ejemplo, en Lambayeque han hecho ya la identificación de una variante del virus. Entonces hablamos de una variante peruana ya. Sí. En otras regiones más que todo, ¿no? En la región vecina. ¿Por el comportamiento que se está dando? Sí, en la región vecina de Lambayeque ya se está reportando un caso de una variante. Ok, muy amable doctor. De nada, un gusto.